Solo una vez me fui del miedo Solo una vez te lo prometo Solo una vez debí empezar por mí Pido al cielo que esta noche estés conmigo aquí Solo una vez y nunca nada Solo una vez perdí mis alas Solo una vez pedí creer en ti Y preguntarte si ahora quieres tú creerme Y ahora pienso solo en tu mirada Es un ángel que no dice nada Ya no quiere recordar Solo canto cuando estoy contigo Cuando me estás sin saber que digo ya No puedo respirar Solo una vez es casi nada Solo una vez enamorada Solo una vez me prometí creer Y no diría nada antes de que Voy a amanecer Solo una vez y ya no quiero Solo una vez pisando el suelo Solo una vez Solo una vez Busqué todo el valor Para este amor que ya no sabe hablar Me ve los dos Y ahora pienso solo en tu mirada Y ahora pienso solo en tu mirada Es un ángel que no dice nada Y ahora No quieres recordar Solo una vez que no quiero recordar Solo canto cuando estoy contigo Dando vueltas y sabe que digo ya No puedo respirar Y ahora ven, mírame y cuéntame que nunca me has contado Que me has dado razones de verdad Y ahora ven, besame y no me digas nada Pues no quiero que te vayas y me vuelvas a olvidar Y ahora pienso solo en tu mirada Es un ángel que no dice nada Y ya no quiere recordar Solo canto cuando estoy contigo Dando vueltas sin saber qué digo Y ya no puedo respirar Y ahora pienso solo en tu mirada Es un ángel que no dice nada Y ya no quiere recordar